Hoy nos conectamos con Judith Ochoa en México. Ella es docente e investigadora, egresada de nuestra universidad en ingeniería agronómica, y se encuentra haciendo su doctorado en ese país. Judith, queremos conocerte, queremos preguntarte, estás en la ciudad de Guadalajara, contanos cuál es tu tarea en el laboratorio que trabajas. Bueno, yo estoy haciendo mi doctorado ya casi terminando en la Universidad de Guadalajara. Es una universidad pública, ya que el 90% de la educación universitaria en México es privada. Tus investigaciones sobre la tuna son muy conocidas y tenés justamente esta estadía en México, digamos, continuando con esta línea de investigación. Y mi investigación hace 20 años gira en torno también hacia la tuna. Bueno, y en base a eso es que he venido a trabajar también en ese tema aquí, porque también es uno de los cultivos más importantes en México para las zonas áridas y semiáridas. Judith, en tu laboratorio tenés colegas latinoamericanos, ¿cómo ven, digamos, el aspecto científico de Argentina? Se tiene una muy buena mirada de lo que es la educación en Argentina en general y sobre todo por este hecho que yo te mencionaba, que no es menor, que es el hecho de que las universidades en Argentina son públicas. Judith, vos volvés siempre a Santiago a participar o formás parte de la organización de las reuniones internacionales que se hacen de aprovechamiento de la tuna, que generalmente se organizan en termas, ¿no? Este también es un lugar de encuentro de personas de toda Latinoamérica. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el tema de la tuna es un tema de un cultivo tradicional en el norte de Argentina, pero en el resto del país muchas veces es desconocido. Sin embargo, nosotros hemos tenido mucho apoyo tanto a través de la UNCE, del sistema de ciencia y técnica que tenemos nosotros, en particular dentro de la universidad, como proyectos a través del CFI. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y te esperamos en la UNCE nuevamente. Ni lo duden que ahí va a estar con los calores, pero voy a estar en diciembre. ¡Gracias!